¿Quién te pagó? ¿Quieres matar la verdad? ¡Aleluya! Ahí está. Padre, en el nombre de Jesús. ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús en esta noche. ¡Liberación en esta noche! ¡Fuera! ¿Quién te mandó en esta vida? ¿Quién te mandó en esta vida? ¡Suelta ahora! ¡Suelta ahora! ¡Fuera! ¡Emetalo, emétalo, emétalo, sácalo! ¡Aleluya! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Se está derribando esa wilwería! ¡Ay, mío! ¡Se está derribando la wilwería! ¡Se está derribando! ¡Se está derribando! ¡Fuego! 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 ¡Sанием! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Egar de Dios ¡Autería! ¡Fuera! 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 ¡Quema, demonios! ¡Estás quemado! ¡Estás quemado, demonios! ¿De dónde has venido, brujo? ¡Ahí está! ¿De dónde has venido, brujo? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sálgate de este cuerpo, Satanás! ¡Sálgate de este vida, diablo mentiroso! ¡Fuera en el nombre! ¡Por el poder de esta mujer! ¡Por el poder del Espíritu! ¡Mayor es Jesucristo que está con esta mujer! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me vas a sentar ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!